Insurgencia cultural latinoamericana Insurgencia cultural latinoamericana recuerda al poeta Federico García Lorca, ultimado por los fascistas el 18 de agosto de 1936 en Granada. Y lo recuerda en la voz de uno de sus grandes amigos, el poeta Pablo Neruda, que canta la oda a Federico García Lorca. Si pudiera llorar de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, lo haría por tu voz de naranjo enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Porque por ti pintan de azul los hospitales y crecen las escuelas y los barrios marítimos, y se pueblan de plumas los ángeles heridos, y se cubren de escamas los pescados nupciales, y van volando el cielo los erizos, por ti las sastrerías con sus negras membranas, se llenan de cucharas y de sangre, y tragan cintas rotas, y se matan a besos, y se visten de blanco. Cuando vuelas vestido de durazno, cuando ríes con risa de arroz huracanado, cuando para cantar sacudes las arterias y los dientes, la garganta y los dedos, me moriría por lo dulce que eres. Me moriría por los lagos rojos, en donde en medio del otoño vives, con un corcel caído y un dios ensangrentado. Me moriría por los cementerios, que como cenicientos ríos pasan, con aguas y tumbas, de noche, entre campanas ahogadas, ríos espesos como dormitorios de soldados enfermos, que de súbito crecen, hacia la muerte en ríos con números de mármol, y coronas podridas y aceites funerales. Me moriría por verte de noche, mirar pasar las cruces anegadas, de pie y llorando, porque ante el río de la muerte lloras, abandonadamente, heridamente lloras, llorando, con los ojos llenos de lágrimas, de lágrimas. Si pudiera de noche, perdidamente, solo, acumular olvido y sombra y humo, sobre ferrocarriles y vapores, con un embudo negro mordiendo las cenizas, lo haría por el árbol en que creces, por los nidos de aguas doradas que reúnes, y por la enredadera que te cubre los huesos, comunicándote el secreto de la noche. Ven a que te corone, joven de la salud y de la mariposa, joven puro como un negro relámpago perpetuamente libre, y conversando entre nosotros ahora, cuando no queda nadie entre las rocas, hablemos sencillamente como eres tú y soy yo. ¿Para qué sirven los versos si no es para el rocío? ¿Para qué sirven los versos si no es para esa noche, en que un puyal amargo nos averigua? ¿Para ese día, para ese crepúsculo, para ese corazón roto, donde el golpeado rincón del hombre se dispone a morir? Sobre todo de noche, de noche hay muchas estrellas, todas dentro de un río, como una cinta junto a las ventanas de las casas llenas de pobres gentes. ¿A alguien se les ha muerto tal vez? Han perdido sus colocaciones en las oficinas, en los hospitales, en los ascensores, en las minas, sufren los seres tercamente heridos, y hay propósito y llanto en todas partes. Mientras las estrellas corren dentro de un río interminable, hay mucho llanto en las ventanas, los umbrales están gastados por el llanto, las alcobas están mojadas por el llanto, que llega en forma de ola a morder las alfombras. Federico, tú ves el mundo, las calles, el vinagre, las despedidas en las estaciones, cuando el humo levanta sus ruedas decisivas, hacia donde no hay nada, sino algunas separaciones, piedras, vías pérreas. Hay tantas gentes haciendo preguntas por todas partes. Hay el ciego sangriento y el huracundo, y el desanimado, y el miserable, el árbol de las uñas, el bandolero, con la envidia cuestas. Así es la vida, Federico. Aquí tienes las cosas que te puede ofrecer mi amistad, de blancólico varón, varonil. Ya sabes por ti mismo muchas cosas, y otras irás sabiendo lentamente. Gracias. 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 Gracias.